no no aquí un video para el cordobés Eduardo que no quiere contar que la cordobés no quiere venir aquí menos parece que le saquen va a ver el video el criminal aquí está el Eduardo el sofer de Noel no es el que ahí está él que no miente él que no miente aquí está vamos a mandar un video Diego ahí vamos a mandar un video de los infernos de Noel chico 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 me tres puta chico chico punch chico 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 jvert chico chico